Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos, es un verdadero placer estar iniciando en esta oportunidad el último encuentro. Estamos por compartir el sexto encuentro de este ciclo de charlas, de conferencias, de ponencias que ha promovido el ANEP en torno a la inteligencia artificial y educación en estos cinco encuentros que ya desarrollamos y por supuesto en la jornada de hoy, intercambio importante para todos, para compartir las experiencias, las ponencias de los distintos expertos que nos han acompañado de la Universidad de la República, de PDCIVA, con el objetivo de proveer insumos para una discusión a nivel de la enseñanza pública de cómo abordar la temática y preparar a los estudiantes para los próximos años. En esta iniciativa que promueve el ANEP, que la consejera de Isiglesias ha sido fundamental en este proceso y además en nombre de ella agradecer a todo el equipo de la consejera de Isiglesias, acá tenemos a Diego, a Sandra y en nombre de ellos a todo el equipo que ha trabajado para el desarrollo de estos encuentros tan lindos que hemos celebrado desde aquí, desde el ANEP y por supuesto a través de streaming, a través de nuestro canal de YouTube, ha llegado a todos ustedes para compartir las distintas presentaciones. Y hoy, como lo comentamos, bueno, en el final estará cerrando la consejera de Isiglesias con algunas reflexiones de lo que han sido estos intercambios que hemos desarrollado a través del canal de YouTube y ya en pantalla tenemos, y es un placer que nos acompañe en este último encuentro de Inteligencia Artificial y Educación, la doctora e ingeniera Lorena Echeverry, es un gusto que esté junto a nosotros, que nos acompañe para desarrollar esta ponencia en el marco de este sexto encuentro que estamos celebrando. Lorena es ingeniera en computación, magíster y doctora en computación por la Universidad de la República, donde se desempeña como profesora adjunta en régimen DDT del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. Además es investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores e investigadora grado 3 del PDSIVA Informática. Además, coordina la maestría en Ciencias de Datos y Aprendizajes Automáticos de la FIN e integra el Centro Interdisciplinario en Ciencias de Datos de la Universidad de la República. Así que es un placer que nos acompañe. Ya vamos a comenzar entonces con la conferencia en el marco del sexto encuentro de Inteligencia Artificial y Educación. Bienvenida, Lorena Echeverry. Un placer que nos acompañes. Un placer escucharte además en esta ponencia que has preparado. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por este espacio que la verdad que está resultando muy interesante para nosotros. Y bueno, me toca cerrar hoy con este tema de los desafíos éticos de la inteligencia artificial. Y bueno, creo que amerita un poquito pensar por qué vamos a hablar de ética e inteligencia artificial. Así que bueno, voy a arrancar con un ejemplo un poquito provocador. Quizás esto de la inteligencia artificial a muchos nos resuene como una cosa de la ciencia ficción, ¿no? Al principio de este año hubo bastantes movimientos y bastantes notas en la prensa sobre la inteligencia artificial y las máquinas y el miedo y cómo estas tecnologías podían venir a ser muy disruptivas y afectar la vida de las personas, imágenes del estilo Terminator o cosas similares y culava. Y el ejemplo que les quiero traer hoy es de que no hace falta ir a esas cosas como tan distópicas y apocalípticas para pensar que en estos escenarios hay riesgos y que la inteligencia artificial, su aplicación y su uso presenta un montón de desafíos y un montón de temas que tenemos que considerar y que charlar. Así que bueno, imagínense este escenario. Un estudiante que está en su casa utilizando un sistema de... una plataforma de evaluación con un sistema de evaluación que lo que hace es tomar un montón de datos biométricos de ella, ¿no? Está mirándola con la cámara, está escuchándola con el micrófono, captando un montón de cosas y esa plataforma que está asistida por inteligencia artificial, después toma decisiones sobre el comportamiento de esa estudiante y decide si esa estudiante parecía o sospechosa de que estaba haciendo copia o no estaba haciendo copia. Y bueno, resulta que ese estudiante estaba en un contexto donde estaba en una casa y al costado o afuera de la casa había una obra que había ruido y la inteligencia artificial cree que ese ruido le resulta un poco sospechoso. Levanta una bandera y ese estudiante tiene que ir después a hablar con su profesor y explicar qué pasó. Bueno, ese escenario que parece un escenario como totalmente de la ciencia ficción, es un escenario real en muchos lugares del mundo y en lugares de América Latina. Y en particular hubo varias noticias y varios fenómenos y varias denuncias, si se quiere, de sistemas de este tipo que se volvieron bastante populares luego de la pandemia. Durante la pandemia del COVID-19 aparecieron muchas plataformas online para distintas cosas y en particular muchas, para esto lo que en inglés se dice el proctoring, que es el tratar de darse cuenta de si los estudiantes están o no haciendo actividades sospechosas de que están haciendo copia durante las evaluaciones online. Pido un poco de disculpas porque a lo largo de la presentación hay un montón de contenidos que están en inglés, algunos porque genuinamente están en inglés y otros porque traducirlos implicaba también hacer una alteración de la obra. Y este tema de que las cosas estén en inglés también tiene que ver con que estos temas de la ética son temas que son de importancia y son de relevancia obviamente a nivel global, pero que a veces en nuestros países y en nuestra región quizás no están tan en el tapete como están en otros lugares. Este escenario que les planteaba un poco, pretende ser como un poco un disparador de las cosas de las que quiero hablar hoy. Necesito que recapitulemos un poquitito sobre las charlas previas, sobre las charlas, algunas de las cosas que mencionaron Federico y Mayne en la charla sobre aplicaciones y sobre redes neuronales, algunas de las cosas que mencionó Guillermo en la primera charla y también algunas de las cosas que mencionaron Ayala y Luis en la charla sobre modelos de lenguaje. A las matemáticas y a la computación no las voy a mencionar en la charla. Así que vamos a recapitular un poquitito qué es la inteligencia artificial en general y qué es en particular de lo que me voy a referir yo hoy. Vamos a volver a pensar en algunos ejemplos de aplicación de la IA en la vida cotidiana de nosotros y cómo en esos sistemas podemos encontrar algunos aspectos éticos a considerar. Voy a charlar un poco sobre cuáles son estos desafíos éticos, tanto en el uso como en el desarrollo de la IA. Y por último, me voy a detener un poquito en el tema de ética de la IA y la educación. Así que bueno, esta es una de las slides que usó Guillermo en su presentación, que trataba de recopilar un montón de definiciones que están en un libro que es bastante referente en el tema, que es el AIM, el Artificial Intelligence and Modern Approach, un libro de Peter Norwig y Russell. Y ahí Guillermo justamente hablaba sobre que hay muchas definiciones posibles de lo que es la inteligencia artificial, pero que si queremos reducirla a algo que tienen como en común todas estas definiciones, es que la inteligencia artificial trata en cierta forma de emular o simular algunos procesos que hacemos los humanos, algunos procesos de la inteligencia de los humanos. Por ahí se habla de que las máquinas piensan, por ahí se habla, bueno, eso son como quizás elaboraciones como un poco que están un poquito estirando demasiado los conceptos, no hablamos de máquinas que piensan, sino que hablamos de sistemas que pueden simular algunos comportamientos que parecen humanos, ¿sí? Esta también estaba en la presentación de Guillermo y de Álvaro, y habla un poco de la intersección de distintos conceptos o ideas o términos que aparecen en la literatura y que a veces aparecen también en la prensa, ¿no? La idea de la inteligencia artificial, que es ese globo rojo grande, ¿no? Que puede resumirse como ese concepto de hacer máquinas inteligentes. El aprendizaje automático, que es un área de la matemática y de la informática, ¿sí? Es un conjunto de técnicas, un conjunto de conceptos. Y por otro lado, la robótica, que a veces se piensa en inteligencia artificial igualado a robótica, pero no necesariamente tenemos que tener artefactos que se mueven o algo parecido a robots para hablar de inteligencia artificial. Yo hoy me voy a concentrar, si se quiere, a ver si puedo hacer cosas así, me voy a concentrar en este sector de acá abajo, ¿sí? No voy a hablar mucho de robots, no voy a hablar de sistemas autónomos o autos autónomos, si bien muchas veces en las discusiones sobre ética, eso es lo primero que aparece, ¿no? ¿Qué pasa con los autos no tripulados? Cuando los autos no tripulados tienen que tomar una decisión sobre si atropellan a alguien o no atropellan a alguien o se dan contra, no sé, un obstáculo que puede provocar un accidente mayor. De esas cosas no voy a hablar. Voy a hablar de los sistemas de toma de decisiones o sistemas que asisten a los procesos de toma de decisiones y que están utilizando inteligencia artificial adentro, básicamente, ¿sí? Entonces necesito recapitular un poquitito sobre un concepto que en realidad Federico y Mayne trabajaron un poco sobre él cuando mostraban los ejemplos de las redes neuronales clasificando los gatos y los perros. Yo no voy a hablar de ningún modelo en particular, no voy a hablar ni de redes ni de nada de eso, necesito como recordar una idea y es que estos modelos de los que hablamos nosotros, los famosos algoritmos a los que se refiere a veces la prensa, son programas que tienen varias particularidades. Una de las particularidades que tienen es que necesitan, cuando estamos hablando de un caso particular, que es el aprendizaje supervisado, que se denomina, necesitan de datos previamente etiquetados por humanos. Con etiquetados quiere decir que hay humanos que típicamente anotan, describen, complementan esos datos con información. Por ejemplo, en el caso este de las imágenes de las manzanas y de las bananas, hay alguien o alguien es que proveen a este sistema, que este es un sistema clasificador, que lo que va a tratar de aprender a hacer es, dada una foto de una fruta, decidir si puede darse cuenta de si esa cosa es una manzana o una banana, va a precisar que nosotros le demos como entrada muchas fotos de manzanas, en principio diferentes entre sí, para que aprenda, donde yo le voy a decir, esto es una manzana, esto es una manzana, esto es una manzana, esto es una manzana. Y lo mismo con las bananas, para poder aprender esa tarea. Este ejemplo, que es un ejemplo muy de juguete, lo voy a precisar más adelante para poder explicarles algunas cosas sobre el comportamiento de estos sistemas. Entonces, los sistemas de los que vamos a hablar hoy tienen esta particularidad de que parten de conjuntos de datos de entrenamiento que están anotados por personas. Luego, son usados para entrenar un modelo. ¿Qué es un modelo? No nos interesa mucho, pero es una caja, es un programa, que aprende a hacer algo que nosotros le vamos a enseñar a hacer. Pero que cuando yo lo diseño, cuando yo lo programo, cuando yo lo pienso, tengo que tomar una serie de decisiones para decidir qué modelo voy a usar, qué parámetros voy a usar, qué tipo de técnica voy a usar, y eso va a influir en el comportamiento. Luego de que ese modelo está entrenado a partir de los datos, yo puedo decir, bueno, este artefacto ahora está pronto, yo lo puedo usar, por ejemplo, para ver si es capaz de identificar que una foto de una banana que nunca vio es una banana. Ahí es cuando nosotros decimos que el sistema está en producción o que el modelo está siendo utilizado o el algoritmo está siendo utilizado. Y finalmente, las personas somos las que vemos cuál es la salida. Vemos cuál es la salida final de ese sistema. En este caso es la clase de esa foto que yo vi, eso es una banana, dice mi sistema. Bueno, en este caso lo invocó, eso es una banana. Muchos de estos contenidos, bueno, abajo van a ver que hay links, esas cositas chiquititas que están abajo son links cliqueables a los lugares de donde vienen muchos de los contenidos que voy a usar hoy. Ejemplos de aplicación en la vida cotidiana. Bueno, Fefo y Mayne mostraron un montón de cosas. Yo me quedé con cosas quizás más cercanas al día a día de nosotros todavía. Por ejemplo, las redes sociales, los distintos tipos de redes sociales y todos los sistemas que hay para personalizar los contenidos que vemos. Bueno, ahí atrás hay algoritmos, sistemas que no son como este que les mostré hoy que era un sistema clasificador, sino que son lo que se conocen como sistemas recomendadores. Usan otras técnicas, no es que clasifiquen, usan otras técnicas, pero lo que terminan haciendo es aplicando métodos que se pueden pensar como métodos de inteligencia artificial, en muchos casos. También ejemplos como asistentes virtuales, sistemas de recomendación no solo hay en las redes sociales, también en las plataformas de contenido. Ahí el dibujito muestra, por ejemplo, algunas cosas que aparentemente el sistema recomendador de Netflix tiene en cuenta cuando nos decide qué nos quiere mostrar. Tiene en cuenta nuestro perfil, tiene en cuenta las cosas que nosotros le hemos dado, nos gusta, pero también tiene en cuenta particularidades, características de los contenidos. Para poder identificar, che, esta serie se parece a esta, ¿qué hace para eso? Bueno, tiene en cuenta un montón de cosas de la película, del film, de la duración, de la estructura, o sea, lo que puede capturar, etc. También hay ejemplos de esto en los sistemas de traducción automática. ¿Sí? Vieron bastantes ejemplos con Luis y con Ayala el otro día. Cuando ustedes utilizan un traductor, por ejemplo, el traductor de Google, ahí atrás hay un sistema de estos. Asistentes de escritura, que hay muchos en inglés, yo no sé si hay muchos en castellano hoy en día, que ayudan a mejorar o a corregir errores gramaticales, errores de sintaxis. Bueno, eso también. Y en menor medida en nuestro país, pero en otros lugares hay más, sistemas que apoyan en los diagnósticos médicos. Creo que en nuestro país no es tan muy popularizado este tipo de sistemas. ¿Por qué estamos hablando de desafíos éticos en la IA? ¿Por qué aparece la palabra ética? Bueno, la noción de ética que cada uno de nosotros puede tener puede ser muy diferente. Cuando nosotros quizás pensamos en ética, pueden aparecer algunos de todos estos términos en nuestra cabeza, o cosas relacionadas. La idea de justicia, la idea de responsabilidad, la idea de que haya ciertos principios. Bueno, son algunas de las ideas, fuerza, que están atrás de esta idea de tratar de definir algo así como un uso ético o los usos éticos de la inteligencia artificial. Pero no hay una única definición de qué es la ética en inteligencia artificial. Y uno empieza a agarrar distintos autores y encuentra distintos énfasis. Yo, por un montón de motivos, decidí enfocarme en algunos aspectos éticos de la inteligencia artificial y no, quizás, estoy dejando otros afuera. Los aspectos que voy a mencionar, algunos con más nivel de profundidad y otros menos, son estos seis que están acá. Y los vamos a ir recorriendo a medida que pase la presentación. Vamos a comenzar por la privacidad y la protección de datos. Este es un tema gigante, es un tema gigantesco, que trasciende en realidad el uso o no de inteligencia artificial. La protección de datos personales y la privacidad, ya sea porque yo use métodos súper sofisticados o métodos muy simples, es un tema que preocupa y que preocupa a la comunidad desde hace muchos años. En particular, cuando lo combinamos con esto de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial se complica aún más. Un ejemplo, y esa imagen trata de ser un poco gráfica de eso, un ejemplo de uso de datos personales mezclado con inteligencia artificial está en la publicidad enfocada que recibimos todos nosotros, o casi todos nosotros, ya sea en nuestras cuentas de correo o en las plataformas. Esa idea de que la publicidad se puede ajustar sabiendo un montón de cosas que se pueden saber sobre la persona para adecuar la publicidad y adaptarla a la persona, es un tema que es sumamente complicado de atacar y sumamente complicado además de legislar y de defender los derechos de las personas. Voy a hablar un montón de veces a lo largo de la charla sobre aspectos legales, pero no voy a entrar en profundidad porque yo de temas legales no sé. Pero este tema en particular es un tema súper difícil porque además es un tema que escapa muchas veces al control de las naciones. Los países podemos tener leyes de protección de datos personales, etcétera, pero muchas veces estos fenómenos se dan en plataformas que están más allá de nuestras fronteras. Y donde los términos de uso de las plataformas también muchas veces implican que yo estoy en cierta forma cediendo partes de mis datos personales y a veces las personas no sabemos que estamos haciendo eso. Hay algunas cosas que podemos hacer para mitigar el riesgo que implica esto de usar IA y datos personales. Porque en algunos casos queremos usar datos personales, pero queremos usarlos con cuidado. Y ahí hay varios enfoques posibles y nosotros estuvimos trabajando en un proyecto hasta el año pasado que lo que intentó aplicar es una idea que se conoce como aprendizaje federado, Federated Learning. Es un conjunto de técnicas que lo que tratan de hacer es esos datos que yo les decía que tengo todos los datos para después entrenar mi modelo y después ver la salida. Bueno, esto lo que trata de hacer es que en lugar de centralizar todos esos datos en algún lugar, yo puedo hacer esas etapas de entrenamiento en el lugar donde se generan los datos. Por ejemplo, aplicado a un contexto educativo, que fue lo que tratamos de explorar nosotros, podría ser que en lugar de centralizar datos, por ejemplo, de cómo es el desempeño de los chiquilines en las plataformas, bueno, capaz que podríamos no centralizar esos datos, sino que esos datos estuvieran más cerca de donde son producidos, en las escuelas o en algún punto un poquito más arriba, pero no totalmente centralizado. Entonces, ese tipo de técnicas permite que uno pueda hacer análisis, porque los datos están y uno quiere utilizarlos de alguna manera, pero sin estar volcando masivamente a lugares centralizados datos que podrían generar violaciones o brechas de la privacidad de las personas. El segundo tema del que voy a hablar es como el tema más, uno de los temas más populares, si se quiere, o uno de los temas que más se asocia con la inteligencia artificial, y es el tema de los sesgos y la discriminación que estos sistemas pueden traer, que pueden ampliar, que puedan reproducir. Y acá en este tema me voy a detener un rato. Lo primero que necesito es como un poco encuadrar esto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sesgo? Si yo voy a una definición ahí de la Wikipedia, la definición de la Wikipedia es bastante parecida a alguna de las intuiciones que están atrás del sesgo en la inteligencia artificial. Y es esta idea como de un peso desproporcionado que puede tener algún grupo con respecto a otro, la Wikipedia también habla de sesgos que se pueden aprender observando distintos contextos culturales, se puede hablar también de sesgos hacia un individuo, hacia un grupo héndico, hacia una identidad sexual. Bueno, estas ideas, vamos a ver que tienen un correlato en los sistemas estos basados en inteligencia artificial, si se quiere. Los sesgos en realidad, hay distintos tipos de sesgos, hay un sesgo que es bastante conocido por la gente que trabaja en estadística, que es el sesgo estadístico, que tiene una definición súper precisa. Después hay una familia enorme de sesgos que se conocen como sesgos cognitivos, que son aquellos que en cierta medida tenemos los humanos, y que de alguna manera condicionan nuestra forma de percibir el mundo. Y es algo que está estudiado, no es nada que tenga que ver con la inteligencia artificial, sino que es propio de nosotros los humanos. ¿Por qué los traigo acá al sesgo estadístico y al sesgo cognitivo? Porque estos sesgos, dado el rol que tenemos los humanos en la construcción de estos sistemas de inteligencia artificial, pueden ser causa o pueden influir en que nuestro sistema finalmente termine teniendo el sesgo que está listado al final, el sesgo algorítmico. ¿Y qué es el sesgo algorítmico? Es cuando el sistema que terminamos teniendo, utilizando, tiene un error sistemático que perjudica en particular a algún grupo, alguna población, o lo perjudica o puedo pensar por el otro lado que lo privilegia. ¿Sí? Que genera, tiene un comportamiento cegado con respecto a cierta población frente a otra. Bueno, vamos a ver ejemplos para aterrizar esto, porque esta idea así como en el aire es media complicada. Esto está en inglés, otra vez disculpas, pero bueno, hay un montón de sesgos que tenemos los humanos que afectan los procesos esos de recolección de los datos que les decía yo y los procesos de anotación de los datos que les comentaba yo. Por ejemplo, no sé, hay uno que es bastante patente, que es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación habla de algo así como que nosotros tendemos, si tenemos como una idea preconcebida y venimos con una idea prefijada, tendemos a buscar en los datos o en la realidad una confirmación de que eso efectivamente es así. Entonces, cuando esas cosas y esos procesos cognitivos suceden y nosotros no somos conscientes de que están sucediendo, podemos terminar justamente convenciéndonos de que eso es así, que la realidad es así y a veces nos permiten percibir que hay otras cosas que dicen lo contrario o que irían en otro sentido. Ahí están en detalle algunos de ellos. Otro problema también es la sobregeneralización, esa idea de la falacia entre la correlación y la causalidad, confundir el concepto de que dos cosas están correlacionadas a que una es la causa de la otra. Bueno, todos esos fenómenos que son fenómenos cognitivos de las personas, se pueden trasladar en los procesos previos a la construcción de estos sistemas. Y este sesgo del último tipo que les comentaba, este sesgo algorítmico, se termina produciendo en distintos momentos y a lo largo de todo el ciclo de vida de la construcción de estos sistemas de inteligencia artificial. El primer lugar donde puede surgir es a la hora de definir el problema. Y ahí es el lugar donde a mí me gusta detenerme un poco. Porque muchas veces terminamos tratando de resolver un problema, comillas, un problema. Queremos generar un sistema para tomar una decisión, pensando que la idea de implementarlo como un algoritmo de inteligencia artificial es una buena idea. Y no nos sentamos a reflexionar acerca de si efectivamente es una buena idea. ¿Por qué? Porque a veces la reducción del problema a un problema que yo pueda medir, computar o transformar, o medir con números, ya es una simplificación tal que capaz que no es una buena idea. ¿Sí? Y capaz que ya estoy introduciendo problemas a la hora de decidir atacar el problema de esa manera. Como veíamos en la colecta y preparación de datos, también podemos estar cayendo en hacer actividades que generan estos sesgos. Ejemplo bien típico con la colecta de datos es que, supónganse que ustedes están haciendo un sistema de recopilación de datos de algo que tiene que ver con la educación y que por alguna razón hay ciertas, no sé, escuelas, vamos a decir, rurales, que están lejos de las cuales quizás tienen menos datos porque simplemente están lejos y es más difícil. Bueno, si esos datos no están y yo ya estoy arrancando a armar mi foto de la realidad con un trozo de la realidad de menos, es probable que mi sistema no funcione tan bien como yo quiero porque hay algunos casos de los cuales no va a saber o va a saber poquito. También se producen estos sesgos en el desarrollo de los modelos. Porque cuando nosotros los informáticos o la gente de computación, la gente de ciencia de datos en general, desarrolla este tipo de modelos, tiene que tomar decisiones, tiene que decidir cosas, tiene que decidir qué variables va a utilizar, cómo las va a utilizar, qué método va a usar. Bueno, ahí también pueden estar apareciendo sesgos. Y por último, y no menos importante, la interpretación de los resultados. Esos sesgos cognitivos que estaban al principio también están al final. Y entonces cuando uno está interpretando resultados, también lo puede hacer en forma sesgada. ¿Por qué? Porque todos tenemos un contexto, un contexto cultural, un contexto que es el que nos condiciona a decidir, perdón, a mirar las cosas e interpretarlas. Ahora bien, si bien esto del sesgo algorítmico es un concepto que está todo a lo largo, es un artefacto que nosotros podemos medir. Aparece en la literatura y aparece en la práctica en los últimos, yo qué sé, 4 o 5 años, un montón de literatura tratando de definir qué es esto del sesgo algorítmico y tratando de definir cuál es el concepto por el cual nosotros queremos velar. ¿Qué es esta idea de la equidad o del fairness en inglés? No tengo una traducción única en castellano, porque el concepto en inglés es fairness, podría ser equidad, no es justicia, es que es como que se porte bien, es algo así como el algoritmo que se porta bien. El asunto es que no hay una única definición de qué es esto del fairness. Hay muchas definiciones en la literatura que tienen que ver también con distintas nociones más filosóficas de lo que es la igualdad o lo que es la equidad. Por ejemplo, algunas definiciones lo que tratan es, que serían un poco las que están más de este lado, que son una paridad o paridad en los falsos positivos o paridad en los falsos negativos, que lo que tratan es decir, yo tengo un algoritmo, volvamos al ejemplo de las bananas, el de las bananas y las manzanas. Yo quisiera que mi etiquetador de bananas y manzanas, en promedio, cuando dice esto es una banana y le erra, le erra igual para las bananas que para las manzanas, en proporción. Le erra igual o dé bien igual, y sea, ok, esto es una manzana, sí, es una manzana, bien, y con la banana también. Por ejemplo, si yo hubiera agarrado muchísimas menos fotos de manzanas que fotos de bananas, es probable que mi sistema aprenda peor a reconocer manzanas que bananas. Y ahí tenemos como todo el ciclo como cerrado. ¿Cuántas fotos de manzanas y bananas necesito yo? Bueno, ahí es donde yo tengo que empezar como a cerrar el ciclo, es hago mi sistema, aplico una medida, trato de darme cuenta si se cumple o no, y vuelvo a empezar. En particular esto de los falsos positivos y los falsos negativos, para las manzanas y las bananas no es muy crítico, pero vamos a ver ahora dentro de un ratito que puede ser súper crítico para la vida de las personas, en algunos otros sistemas que hacen cosas un poco más complicadas que etiquetar bananas y manzanas. Después hay otras definiciones que tienen que ver con la paridad estadística o la paridad demográfica, o la paridad proporcional. Esas nociones tienen que ver más con la paridad y la representación de los grupos en las soluciones, o en los resultados, y una tiene que ver con que mi sistema se comporte lo más parecido a la realidad, y otra tiene que ver con que la representación en la solución final sea lo más parecido a la representación en el total. No importa. Lo que quiero contarles es que no hay una única definición, y dependiendo de la tarea que yo tengo entre manos, voy a tener que elegir cuál es la definición de estas que quiero aplicar, teniendo en cuenta que hay todo un contexto atrás, de que yo estoy tratando de imponer ciertas restricciones. Este es un intento de la gente de Carnegie Mellon de ordenar esto que les estoy diciendo, como una especie de árbol de decisión de qué es lo que usted quiere hacer. Bueno, si usted quiere hacer esto, venga por acá, esta medida puede tener más sentido, esta otra medida puede tener más sentido. Y bueno, de hecho, ellos tienen un sistema que implementa muchas de estas medidas, hay varios sistemas en la vuelta hoy en día, que uno puede tomar sus datos o tomar su sistema, decir, bueno, quiero aplicar esta definición, evaluar mi solución y decirme a ver cómo estoy. Eso ya es algo que existe y son herramientas de código libre y se pueden utilizar. Esta es la parte más pesada técnica de la charla. Ahora vuelvo al mundo de las personas. Y vamos a hablar de algunos ejemplos bastante conocidos, capaz que de otros no tanto, de sesgos en sistemas predictivos. Y por eso lo que les decía de las manzanas y las peras, predecir si una manzana es una manzana no es demasiado riesgoso, pero intentar predecir si un estudiante va a tener cierto tipo de desempeño y ponerle una etiqueta y decir este es un estudiante de alto riesgo, capaz que es una cosa un poquito más complicada. Este es un estudio que hizo, fue publicado en una revista que se llama The Markup, pero está oficiado, o sea, atrás lo que hay son estudios de varias universidades que analizaron en particular un sistema que está en el estado de Wisconsin desde hace más de 10 años en la vuelta. Y es un sistema que lo que hace es analizar una serie de variables de los estudiantes y tratar de predecir si esa persona tiene riesgo de no recibirse, no terminar el secundario en el tiempo estipulado. Y en el caso más límite tratar de predecir si esa persona va a abandonar los estudios de secundaria. Lo terrible es que este sistema, que hace 10 años que está en la vuelta, tres cuartas, ¿no? Tres de cada cuatro veces, predice erróneamente que un estudiante no se va a graduar y finalmente se termina graduando, por ejemplo. Y además genera falsas alarmas, genera falsos positivos con respecto a si ese estudiante se va a retrasar o no se va a retrasar. Pero además, esas falsas alarmas tienen un sesgo racial muy fuerte. Si los estudiantes son estudiantes negros, ese nivel de falsas alarmas es 42% más alto que para los blancos y 18% para los hispanos frente a los blancos. Esto provoca un montón de temas en esa comunidad, un montón de discriminación, porque los estudiantes se sienten como, bueno, con esa etiqueta de soy un probable desertor, ¿no? Y eso genera toda una carga y bastantes estudios al respecto. Pero lo más terrible es que este sistema estaba ahí en la vuelta porque lo que querían era tratar de evitar, ¿no? mejorar los índices y que las personas no abandonaran los estudios. Pero, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años? Y no ha pasado mucho. O sea, las brechas, la desigualdad que había entre los blancos, los asiáticos, los hispanos y la población afro, la gráfica lo que está mostrando es el índice de, perdón, la proporción real que abandona, ¿está? O que no abandona, perdón. Es la completitud, ¿no? El porcentaje que termina, que se recibe, que egresa. Entonces, ven que no se han movido mucho. Esto se ha movido un poquito, ha avanzado un poco, quizás del 60% a un 70%, pero la brecha que hay se mantiene, ¿sí? Porque, bueno, porque los fenómenos en la educación son bastante más complejos que agarrar y poner una etiqueta y decir, bueno, usted tiene riesgo, etcétera, ¿no? Sigo con ejemplos. Otro ejemplo que es bastante notorio en la región y es uno de los pocos que ha sido como bastante estudiado en nuestra región, es un caso del 2018 donde en la provincia de Salta, en la Argentina, el gobernador salió súper orgulloso a decir que tenía un sistema que podía predecir el embarazo adolescente. Y ese sistema tenía un montón de problemas, pero un montón de problemas súper graves. Lo que les resumo del lado de la derecha es el resumen del reporte que hicieron la gente de la Universidad de Buenos Aires, de exactas de la UBA, donde hacen un análisis pormenorizado del sistema y, bueno, básicamente encontraron errores metodológicos, como que, por ejemplo, estaban utilizando los datos de entrenamiento para test y cosas así. Además que tenían un problema grande de posibles sesgos en los datos, porque, bueno, embarazo adolescente, las familias más acomodadas, si se quiere muchas veces, ese dato es un dato que tratan de ocultar, mientras que, bueno, chiquilinas que eran de poblaciones un poco más riesgosas, bueno, esos datos estaban por ahí, o porque estaban en los sistemas de salud, no sé bien, pero los tenían. Entonces, bueno, ya tenía un sesgo de, bueno, las personas de contexto socioeconómico más vulnerable, es más probable que lleguen a un embarazo adolescente, que eso es lo que terminaba diciendo el sistema. Y, por último, había temas de que estaban utilizando una encuesta que se le hacían a adolescentes que estaban embarazadas y les preguntaban un montón de datos de la composición de la familia, de sus estudios, etcétera, de hoy, con la chiquilina ya embarazada. Y con eso trataban de usarlo para predecir si alguien se iba a embarazar en el futuro, pero, bueno, le tendrían que haber preguntado a esa chiquilina para atrás, ¿no? No ahora. Entonces, hay un montón de cosas que eran un desastre. Ahí hay un par de links, uno al reporte de la UBA y otro a un artículo que me parece que está muy interesante, que analiza este caso como más en detalle desde el punto de vista más social de los efectos de esto. Por último, tercer caso. Reconocimiento facial. Creo que ustedes hablaron un poco del tema de los sistemas de reconocimiento facial en la charla, o no, pero bueno. Este quizás también es uno de los casos como más notorios, ¿sí? Y es que, bueno, los sistemas de reconocimiento facial, en particular los que estaban en funcionamiento en los Estados Unidos, pero también los que estaban en funcionamiento en el Reino Unido, tienen unas tasas de error impresionantes, ¿está? Pero particularmente son malos con algunos grupos étnicos. En particular con las poblaciones afro y también con las mujeres. A tal punto llegó el nivel de esto no está funcionando bien, que luego de las protestas que hubo por la muerte de George Floyd con el movimiento Black Lives Matter, esas tres grandes empresas, ¿no? Tanto IBM como Microsoft y Amazon, decidieron quitar sus sistemas, ¿sí? Porque, bueno, porque era un escándalo lo mal que funcionaban, los problemas que tenían para identificar a las personas, precisamente. Hay un documental para ver, no sé si sigue estando para ver Netflix, van a pensar que Netflix me auspicia, pero no me auspicia, es la segunda vez que lo nomeno en la charla, que se llama Coded Bias, que, bueno, habla un poco en general de los temas de sesgo, pero en particular de los sesgos en este tipo de sistemas, ¿sí? Y, bueno, de cómo gente del MIT evaluó efectivamente y detectó y pudo medir con estas técnicas que yo les comentaba antes, cómo estos sistemas, cuán mal se comportaban estos sistemas para algunas poblaciones. Aprovecho para traer otro concepto a la mesa y es que yo trato de hablar de ciertos grupos, grupos, ¿no? Y no digo cómo los identifico, esos grupos. En la bibliografía más original o más clásica, cuando uno hablaba de sesgo, por ejemplo, trataba de diferenciar esto, población blanca de población afro, o población hombres de mujeres, o lo que sea, pero era binaria casi siempre la clasificación. En los últimos años, la idea de la interseccionalidad, que es una idea que viene del feminismo, también aterriza acá. Y, bueno, y hace que estos estudios de fairness interseccional se empiecen a combinar y las métricas y todas las medidas y todas esas cosas que les estaba contando se complican aún más, ¿no? Pero cuando uno hace como ese enfoque interseccional empieza a encontrar cosas más fuertes, ¿no? Que si uno analiza datos y combina mujer y negra, por ejemplo, en Estados Unidos, el prejuicio y el perjuicio es más alto, por ejemplo, que solo mirando uno de los dos ejes. Bien. Terminamos con los sesgos. IA y el trabajo. Desafíos éticos de la IA y el trabajo. Bueno, acá no voy a hablar mucho, créanme. Hay mucho para hablar, pero no voy a hablar mucho. De la IA y el trabajo se ha dicho bastante sobre qué riesgos implica la IA para la pérdida de fuentes laborales o para la pérdida de empleo. Esto todo es opinión personal, ¿no? Yo siento, y hay algunas personas que tienen bastante cuantificado, que los riesgos mayores de pérdida de empleo por culpa de la IA no son por estos sistemas que les estaba contando ahora, sino que son por los sistemas estos, las IA llamadas generativas, ¿no? Que Fefo y Mayne hablaron un poco de los generadores de imágenes o generadores de video y IA y ALA sobre los generadores de texto, los grandes modelos de lenguaje. Bueno, ese es el tipo de inteligencia artificial que está más accesible hoy en día. no son los robots, ¿está? O bueno, no son tanto los robots. Javier capaz que puede decir algo. Entonces, estos otros artefactos implican un desafío e implican potencialmente cambios en el mercado laboral para personas que tienen empleos, como le dicen en Estados Unidos, los white collar, ¿no? La gente que trabaja en las oficinas, ¿no? La gente que trabaja en los audiovisuales, la gente que trabaja generando contenidos, los artistas. No tanto para el blue collar, que es el trabajador de la fábrica, ¿no? El operario de la fábrica o la persona que trabaja con sus manos. Estas IA que están en la vuelta implican un desafío y una amenaza para las personas que trabajamos con nuestras cabezas, más que con las manos. Algunas de las manos, sí, para los dibujantes y para los artistas, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de temas que tienen que ver con cómo se procesan estos cambios y qué tiene que ver, qué pasa con la ética del trabajo y la ética de nuestro trabajo con el uso de estas cosas, ¿está? Que es una discusión que claramente me trasciende a mí y que hoy no puedo decir mucho. Pero sí hay otro aspecto que está vinculado a la IA y la ética y el trabajo que sí quiero traer, que es que, ¿vieron que yo les dije que había gente que etiquetaba las manzanas y las peras? Bueno. Atrás de todos estos modelos grandes del lenguaje o modelos de imágenes o modelos, hay personas que etiquetan cosas, ¿está? Y esas personas que etiquetan cosas por lo general son personas a las que se les paga muy mal, ¿está? Y son personas que tienen, de cuyo trabajo depende todo esto, pero que muchas veces son personas muy explotadas, ¿está? que comentaban la otra vez, bueno, que claramente no tienen posibilidad de gremiarse porque son personas que típicamente trabajan en sus casas por teletrabajo y etcétera. Y que, bueno, y que a veces hacen un trabajo que no es de muy buena calidad, ¿no? Y a veces después se los critica porque no hacen trabajo de buena calidad, pero son personas que le están pagando muy poquito, ¿está? En el sitio web de Amazon, siempre digo lo mismo, pero en el sitio web de Amazon hay una cosa que es el Amazon Mechanical Turk, no traje la foto, iba a traer la foto, el turco mecánico, ¿está? Era una fantasía, ¿no? ¿Cómo se llama? Una atracción de feria, ¿sí? Que existía hace muchos, muchos, muchos años, que era una imagen de un, como un autómata, pero que no era un autómata, que parecía que jugaba al ajedrez, pero no estaba jugando al ajedrez, había una persona abajo que estaba haciendo que esa estatua parecía que jugara al ajedrez. Esta idea del turco mecánico con todo el prejuicio que tiene su nombre, ¿no? Amazon la toma y la utiliza para ponerle de nombre a su plataforma donde se publican tareas de este tipo para que las personas realicen, ¿está? Así que hay como muchos niveles de incorrectitud en toda esta historia. Así que, bueno, la IA y el trabajo es todo un mundo, hay un montón de temas que tienen que ver con la ética ahí. Otro tema que tiene que ver con la ética. Hablamos mucho de estos temas de los grandes modelos de lenguaje, ¿no? De los modelos de generación de imágenes o de videos. ¿Dónde son producidos estos modelos? ¿Dónde son entrenados estos modelos? ¿Cuánto cuesta hacerlos? ¿Quiénes pueden acceder a ellos o quiénes pueden acceder a entrenar sus propios modelos? Bueno, esa es una pregunta que la respuesta es poca gente, típicamente. ¿Por qué? Porque son muy caros, ¿está? Son muy caros tanto en infraestructura de cómputo que se precisa, o sea, en el hardware que se precisa, hay algunos de ellos que no corren en cualquier GPU, por ejemplo, que son las tarjetas de procesamiento gráfico, sino que solo pueden usar hardware de última generación, que a veces no está disponible, sino que además, suponiendo que yo tengo el hardware, después tengo que pagar horas de cómputo y esas horas de cómputo son energía y esa energía típicamente genera emisiones de CO2, ¿está? Entonces, hay un tema de gasto energético que implica en este tipo de actividades que no solo no lo puede absorber cualquiera porque es muy caro, sino que capaz que tampoco es deseable que se haga tanto, ¿está? El tema del costo o de la huella de carbono de la IA es un tema relevante hoy en día en la comunidad y es un tema de investigación, hay un montón de gente que está trabajando en esos temas, de cómo hacer métodos más eficientes, de cómo tratar de reducir eso. Esa gráfica creo que es bastante ilustrativa, no sé cuán fidedigna es, pero trata de representar cuánto es la huella de carbono de una persona, por ejemplo, es la persona en un año gasta eso que está ahí, 11, 11 no sé qué, pero la industria manufacturera, ¿sí? y el consumo de combustible en Estados Unidos gasta 126 en el año y el entrenamiento de un modelo de IA que no dice específicamente cuál es, habría que ir a mirar específicamente cuál es ese reporte, gasta 6 veces más que toda la industria manufacturera en Estados Unidos y 60 veces más que una persona por año, ¿sí? para entrenar un modelo. Entonces, bueno, esto también es un tema y más es un tema si estamos pensando nosotros en la región, en América Latina, en nuestros países, en qué infraestructura está disponible, qué capacidades tenemos efectivamente de poder hacer estas cosas, ¿sí? si tenemos el dinero o los recursos materiales como para poder hacer este tipo de actividades. Quinto punto sobre la IA y la ética, la responsabilidad y la toma de decisiones. Este es un punto que está muy ligado con esto que les decía yo al principio de lo que no voy a hablar, que son los vehículos autónomos o las máquinas que toman decisiones solas, pero también está en estos otros artefactos de los que estamos hablando hoy, ¿sí? Ese sistema que toma decisión de etiquetar a un estudiante, bueno, esa decisión la toma un sistema, pero atrás debería haber un humano o un grupo de humanos que sea responsable de esa decisión, ¿sí? Entonces, este tema de quién son las responsabilidades ante la toma de decisiones por este tipo de técnicas que, bueno, es un espacio donde hay que sentarse a legislar o a reglamentar, ¿sí? No es un espacio que esté nítido, que la responsabilidad final sea de los humanos, que es lo que yo creo que pasa, porque es el humano el que toma la decisión, ¿no? Bueno, este es otro riesgo de nuestros tiempos, ¿no? El tema de la manipulación y la desinformación, ¿por qué? Porque estas herramientas, en particular las generativas, pueden ser utilizadas para potenciar esos fenómenos de los que hablábamos hace unos años del famoso fake news o noticias falsas, ¿no? Hoy en día es bastante sencillo crear imágenes con un aspecto súper realista, pero que son totalmente sintéticas, imágenes, videos, la otra vez leía un reporte súper pormenorizado de lo que está pasando con los contenidos pornográficos, porque está habiendo todo un movimiento y unos cambios en esas cosas, porque muchos de estos modelos generativos, por ejemplo, los modelos que generan imágenes a partir de texto, uno le dice lo que quiere que tenga la imagen, ¿sí? No sé si están familiarizados con eso, pero es, bueno, yo le puedo decir a esos modelos, no sé, señor sentado en silla celeste con buzo azul y negro tomando mate y algo va a ser, no sé si va a dibujar exactamente al compañero acá adelante, pero algo va a ser. Bueno, en línea con eso, bueno, uno puede empezar a hacer cosas que no sean tan realistas como ese señor, ¿no? Puede hacer cosas más complicadas y puede utilizarla para generar unos contenidos que, nada, que rayen, por ejemplo, bueno, lo fantasioso, pero mezclado con lo real, ¿sí? Y bueno, y todo ese tema está empezando a generar un montón de ruido en esos contenidos que se generan, ¿no? Y cómo esos contenidos que se generan, ya sean utilizados para noticias o para lo que sean, ¿cómo son recibidos por quienes lo reciben? ¿Esas personas que lo reciben son capaces de distinguir si eso es real o no es real? ¿Cómo va a afectar eso a un montón de cosas en particular a las generaciones más pequeñas, ¿no? A los jóvenes. que empiezan a recibir esos contenidos y a veces no tienen la capacidad de discernir porque eso parece que es el papa con una campera blanca, ¿no? Ahí hay muchos temas, por ejemplo, de intentos de también legislar este tipo de cosas, ¿no? Hay por la vuelta proyectos de ley que lo que tratan es de decir, bueno, que toda cosa que esté generada por algún artefacto de estos tiene que decir que esté generada por un artefacto de estos. Sí, pero si yo me quiero portar mal no voy a decir me estoy portando mal. Entonces, bien, ¿no? Tiene como una limitación eso, ¿no? Yo puedo penalizar lo que detecto que es penalizable. Así que, bueno, este es un desafío y es un desafío gigante. También hay mucha gente tratando de trabajar en estos temas de cómo hacer estrategias para poder darse cuenta de cuando algo es o no es manipulado, pero ahí vos sabrás más que yo, sobre todo en el tema de las imágenes. Muchas cosas de las que hablé están contenidas y cosas de las que no hablé en un documento que se llama la Declaración de Montevideo sobre Inteligencia Artificial y en particular sobre su impacto en América Latina. Este es un documento que fue elaborado durante KIPU. KIPU es una conferencia, un encuentro latinoamericano de inteligencia artificial que este año fue la segunda vez que se organizó en el Uruguay donde varias y varios integrantes de SICA participamos en la organización y bueno, algunos de nosotros firmamos, otros elaboraron este documento que les invito a que lo lean porque me parece que resume muchas de estas preocupaciones pero además poniéndolo en una perspectiva local. Son las 7, va una hora. Voy a ir más rápido. Ya redondeo. Les prometí que iba a hablar de ética en la IA y la educación. Acá yo básicamente no soy experta para nada pero me encontré con un documento muy interesante que son las directrices éticas sobre el uso de la inteligencia artificial y los datos en la educación y formación para los educadores de la Comisión Europea. Es un documento del 2022 y me parece que está súper interesante para tomarlo como base para quizás futuras cosas que puedan pasar en nuestro país. Localmente y regionalmente yo no conozco nada tan enfocado en ética y educación. Entonces me pareció que era lindo traerlo. Trae una serie empieza por definir una serie de requisitos para la IA fiable le dice fiable a la IA ética vamos a decirle que tienen que ver con muchas de las cosas que ya hablamos diversidad transparencia bienestar social y ambiental privacidad etc. rendición de cuentas y lo que hace es utilizar después esos ejes para plantear en particular una serie de preguntas o interrogantes que sería bueno que los tomadores de decisión y las tomadoras de decisión se hagan a la hora de incorporar soluciones de IA en los ámbitos que tienen que ver con la educación. Entonces me parece que está muy bueno el documento porque ayuda en esa toma de decisiones. puedo mostrarles algún ejemplo por ejemplo acá que refiere a la capacidad de acción y vigilancia humanas entonces una de las preguntas que plantea es ¿existen procedimientos para que los profesores supervisen o intervengan por ejemplo en situaciones en las que se requiere empatía al tratar con los aprendientes o los progenitores mediando con estos sistemas ¿no? o sea trata de aterrizar preguntas para que uno reflexione a la hora de diseñar este tipo de soluciones ¿sí? para prestar atención y foco en estos temas particulares que nos interesaban y así sigue por la transparencia por ejemplo no sé conoce el profesorario y el personal directivo de los centros las características de la IA que utiliza el sistema ¿no? una serie de preguntas que hacen pensar en eso y así recorre todos los ejes esos que les contaba ¿está? por último este documento también tiene cosas que me parece que son interesantes sobre las competencias hay unas competencias emergentes para el uso ético de la IA y los datos o sea hace recomendaciones de competencias o habilidades que estaría bueno tener y desarrollar tanto en los estudiantes como en el profesorado también ¿no? traje algunos a modo de resumen pero el documento es súper vasto ¿está? el fomento del pensamiento crítico es algo que aparece siempre y es un componente esencial dentro de esta historia y es esa capacidad es lo que va a permitir que las personas después tengan la capacidad de discernir esa respuesta discernir esa imagen cuestionarse esa comillas verdad que aparece bueno conclusiones como conclusiones tratar de resumir algunas estrategias de mitigación de los riesgos que van para distintos públicos ¿está? uno de los desafíos de estas charlas es que uno no sabe muy bien a qué público le está hablando entonces cuando uno piensa en esto de la inteligencia artificial y si estamos hablando de un público general uno piensa que en la mayoría de las personas son consumidores de estos artefactos pero seguramente hay algún desarrollador o alguna persona que esté desarrollando este tipo de soluciones recomendaciones generales bueno es importante esto de la ética y es importante tenerlo en cuenta desde el diseño desde el vamos hay que hacer reflexión y cambiar muchas veces los procedimientos hay que tener formas de evaluar el impacto hay que tener composiciones de los equipos de desarrollo diversos que permitan tener distintas miradas esas son recomendaciones que aparecen en todos lados a la ciudadanía en general y bueno tenemos que hacer mucho trabajo todos nosotros de tomar conciencia de que estos más o menos de cómo funcionan estos artefactos con la analogía un poco que decían Mayne y Fefe el otro día no hace falta andar en un auto a entender de mecánica para poder andar en un auto bueno hay cosas de estos artefactos que no hace falta entender cómo funcionan para saber cuáles son los riesgos y es responsabilidad de todos pero en particular de nosotros como promover esa discusión y esos conocimientos y bueno y por último para los gobernantes y reguladores está la discusión en todo el mundo sobre si regular o no regular estas herramientas la idea para mí es que sí que hay que regularlas en qué medida y cómo se regulan va a condicionar muchas cosas de lo que pasen en el futuro pero es necesario tener regulaciones es necesario que haya transparencia y rendición de cuentas eso también es un aspecto súper importante uno tiene que poder saber qué sistema hay del otro lado ese sistema cómo está construido cómo tomó las decisiones que toma eso es fundamental y me voy con un montón de preguntas que las dejo por ahí que capaz que no sé después si el chat queda abierto tienen ganas de contestarlas o las tomamos para después y nada con eso cerro un poco esta esta locución y bueno quedo obviamente abierta a que se dé la discusión acá también si es necesario que se dé un verdadero placer de escuchar la ponencia de Lorena Echeverry la verdad un verdadero placer y además cerrar estas instancias del ciclo de conferencias inteligencia artificial y educación creo que algunas de las preguntas que teníamos en el chat ya Lorena en su intervención creo que fueron respuestas por lo que estábamos chequeando ahí en el chat así que bárbaro y además por supuesto que esta transmisión va a quedar claro en Youtube para aquellos que quieran replicar y volver a escuchar la ponencia de Lorena no sé si alguien quiere hacer creo que aquí no tenemos preguntas así que por tanto yo voy a invitar a la consejera de Isiglesias que como en el comienzo de este encuentro mencionábamos fue quien bueno promovió estos encuentros que hemos desarrollado desde la ANEP en el marco del ciclo de conferencias de inteligencia artificial y educación la verdad que los ponentes que han desarrollado las distintas presentaciones han sido brillantes realmente ha sido un honor haber contado con todos los ponentes durante estos seis encuentros que hemos desarrollado en la ANEP así que yo voy a convocar para que ingrese en plano de la transmisión la consejera de Isiglesias que seguramente quiere desde la mesa allí junto a Lorena hacer alguna reflexión final de estos encuentros que hemos celebrado aquí en el marco de la educación pública uruguaya para llegar a todos ustedes así que consejera de Isiglesias el micrófono en mano la invitamos a realizar el cierre de este ciclo que hemos desarrollado en primer lugar agradecer las exposiciones todas las que se han realizado un saludo especial a quienes han seguido de manera virtual estos encuentros y a quienes los sigan en el futuro señalarles que en el día de hoy llegué más tarde porque estuve en un lugar de Montevideo con algunos problemas de niños y jóvenes que están tan alejados de esta temática que es la temática del presente y del futuro que uno vive en esas situaciones la desigualdad total en cuanto a las posibilidades de acceso y socialización del conocimiento por tanto estas actividades más que necesarias y a partir de estas contrataciones tan difíciles porque cuando estás frente a la realidad muy distinta a la que hay aquí y a la que tienen chicos de los entornos que nosotros frecuentamos te enfrentas a una dureza social muy especial que es necesario revertir y decirles que para eso dos líneas de trabajo una de ellas ya la habíamos hablado y está para ser implementada y será implementada en el transcurso del 23 no para el 24 que es la participación de tan destacados panelistas y de CICADA que es la institución que ha coordinado con ANEP para el desarrollo de estas charlas directamente en instituciones de enseñanza debo decirles que ya establecí una comunicación con formación en educación con su presidente quien ha manifestado que estarían las puertas abiertas va a haber que hacer seguramente algunos ajustes en las ponencias pero estaremos en breve coordinando para hacer alguna difusión a nivel de los institutos de formación de docentes inicialmente de Montevideo no se enoje el interior podemos ajustar también alguna transmisión de esto a través de formación en educación pero no solo en formación en educación es importante llegar a instituciones educativas de educación media y también de primaria y yo diría que hay que empezar por la inversa por los lugares que están más problematizados por los lugares que están más en situación de vulnerabilidad y no por los lugares que puedan ser más receptivos a nuestros planteos así que seguramente estará la coordinación con las direcciones de algunos establecimientos de educación media sean estos de técnico profesional sean estos de secundaria o de primaria para que bueno quienes dominan esta temática quienes conocen esta temática puedan estar en contacto con estudiantes también de otras edades diferentes aquellos que se forman como docentes esa es una línea de trabajo es inmediata estamos en septiembre vamos a tener octubre y noviembre para su desarrollo ya se los anuncio así sin anestesia y la segunda la segunda línea de trabajo es la que tiene que ver con esto que fue virtual poder llevarlo al formato de publicación en soporte papel porque nos parece también importante que queden registrados como documentos en soporte papel y no solo en el registro virtual las elaboraciones teóricas que desarrollan las personas que están en nuestro entorno ayer yo hablaba en Codicen vivimos trayendo técnicos del extranjero muchas veces para hablar de temas educativos para hablar de otras temáticas y a veces tenemos mucho conocimiento en casa y el conocimiento de casa no lo hacemos lucir así que hay que registrarlo y hay que hacerlo lucir ya estuvimos hablando ahora tanto con Marcelo como con Diego de la posibilidad ya de desgrabar estas conferencias mandarlas a los expositores darles el visto bueno y buscar un diseño para su publicación y esperemos contar en ello con un sector de la educación nacional que está haciendo importantísimos adelantos en materia de producción que es la educación técnico-profesional UTU que está haciendo publicaciones muy buenas muy buenas tanto de nivel de difusión de producciones artísticas como de otras publicaciones y bueno será un gusto poder coordinar para ver si es factible esta unión de esfuerzos a efectos de tener esta publicación por tanto dos líneas de trabajo agradecer a Cicada la coordinación y bueno y la gentileza y la solidaridad y la fraternidad que ha tenido con ANEP en la difusión de conocimientos le digo a todos los que están mirando hoy y a los que estén mirando en el futuro sin ningún tipo de exigencia de planteo una acción muy generosa como suele ser la acción intelectual entre uruguayos así que mucho es muy grande el agradecimiento y no se libran de nosotros en las dos líneas de trabajo que hay prácticamente decretadas ha sido un gusto y un placer muy bien a todos gracias por haber estado junto a nosotros durante estos seis encuentros aquí desde la red muchas gracias ¿está el dinero bueno pagado? jajajajaja gracias un agentso ah a todos a todos a todos a otra para 2 Gracias.